Un clásico que inició con las historias de samuráis, hoy vamos a revisar el primer tomo de Lobo Solitario Pero antes de revisar la edición vamos a hablar un poco de los autores involucrados en esta obra De Kazuo Koike quien es el guionista pues no voy a hablar mucho Ya que acabo de hablar de él en la review que hice pues hace poco del primer tomo de Lady Snowblood Y que si les interesa pues se los voy a dejar por aquí para que puedan echarle un ojo En cuanto a Goseki Kojima el encargado del arte Algo bastante interesante es que nació el mismo día que el conocido dios del manga o Samo Tezuka Lo cual sin duda pues es bastante interesante y bastante particular que ambos resultaran ser personajes bastante resaltantes en el mundo del manga Goseki Kojima junto a Kazuo Koike se les fue conocido como el dúo de oro Ya que entre ambos realizaron bastantes obras siendo pues la más trascendental Lobo Solitario Pero en general sus obras pues tenían cierto renombre y cierto peso en el momento en el que salieron Y que sin lugar a duda ahora forman parte importante de la historia del manga Luego de haberles hablado pues un poco de los autores pues ahora si vamos a empezar a revisar la edición como tal Es una edición que cuenta con un acabado mate a lo largo de toda la sobrecubierta Y el tipo de papel que se utiliza acá es bastante parecido al que ya hemos visto en otras reviews Como el de Mushishi, el de Rune Genshin o el de City Hunter Entonces ya se pueden dar más o menos una idea por ahí de cómo es la textura y los acabados de este papel Por acá nos encontraremos estos kanjis que por lo que usé en el Google Traductor pues porque no encontré otra forma En teoría pues dice igualmente Lobo Solitario Y por acá pues ya tendremos el título en español Lobo Solitario Que en realidad pues debería decir Lobo Solitario y su cachorro No sé por qué no se lo pusieron porque la historia pues está centrada en ambos No únicamente en el Lobo Solitario como tal Sino que su cachorro o su hijo pues si tiene cierto protagonismo Luego por aquí abajo pues tendremos el nombre del volumen en este rombo En la parte de aquí abajo pues los dos autores Kazuko Koike encargado del guión Y Goseki Kojima el encargado del arte Y hasta la parte de aquí abajo pues tendremos el título de este volumen Que es el Camino del Asesino Y aquí abajo el logo de Panini Manga Luego por la parte de aquí izquierda en esta franja Tendremos una ilustración del Lobo Solitario y de su cachorro Que por lo que dice acá en una de las pestañas Pues al parecer son ilustraciones que fueron hechas en honor a la obra Por la trascendencia que tuvo O sea que no son como tal de Goseki Kojima Algunas sí pero hay otras que fueron en honor a esta obra Pero no encontré en ningún lado a quien pertenece como tal esta ilustración Entonces supongo que es de Goseki Kojima En cuanto al lomo pues nos encontraremos una reestructuración de los mismos elementos El título de la obra, el logo de Panini, el nombre del volumen, ambos autores Y lo bueno es que como la ilustración de acá pues ya está pensada como una franja Supongo yo que fue más fácil adaptarla Para que hiciera juego con el lomo Que pues ya sabemos que es como tal una franja Así que básicamente pues es la ilustración casi completa Que nos encontraríamos en la portada En cuanto a la contraportada pues es bastante limpia Únicamente tendremos por acá una ilustración Donde ya podremos ir viendo un poco del arte de Goseki Kojima Nuevamente acá pues este fragmento de acá pues es exactamente el mismo que el de la portada Y la franja que tenemos acá con el título de este lumen pues únicamente sea larga Para tener pues lo mismo Nuevamente tenemos el título sobre esta franja azul El logo de Panini Que es una historia obviamente para mayores de 18 años Lo cual pues si me parece bastante correcto Y por acá abajo pues el código de barras Y que en su momento pues tenía un costo de 139 pesos mexicanos Lo que si es que este papel se siente un poco más rígido Que el de las otras ediciones que hemos revisado Seguramente sea de un gramaje un poco distinto Al ser una edición pues que ya es bastante más antigua Que las otras que les mencioné antes Pero pues no molesta para nada Y de hecho pues me parece mejor Para que dure pues obviamente más tiempo En cuanto a las pestañas en las que nos encontraremos acompañando a la portada Tendremos por acá un breve resumen de la obra Y del peso que tuvo en su momento Y el que tiene actualmente a ser historia del manga Un poco sobre esta edición Y un pequeñito resumen de lo que va a ir tratando toda la obra Luego en la siguiente pestaña pues que acompaña a la contraportada Tendremos un breve resumen de ambos autores El resumen de Kazuo Koike pues es bastante parecido al que está en Lady Snowblo Y un breve resumen de un poco de trayectoria de Goseki Kojima Ya retirada la sobrecubierta La edición interna me gusta bastante Se me hace como muy elegante Tendremos como predominante el mismo color azul que nos encontrábamos en la sobrecubierta Que ahora pues abarcará la totalidad de tomo en este acabado brillante Donde nuevamente la franja esta central pues será la misma que ya vimos en la sobrecubierta El lomo pues nuevamente será exactamente el mismo Y lo que cambia pues es la contraportada Donde veremos pues esta pelotita de acá que es tradicional japonesa Y una katana Las cuales pues son elementos relevantes Que vamos a ir viendo a largo de la historia contenida en este primer tomo Como ya es costumbre pues Panini siempre nos regala un separador en el primer tomo De hecho tenía dudas sobre si iba a venir Porque es una edición que salió si no estoy mal en 2018 Y tenía pues por ahí mis dudas si iba a venir con el separador o no Pero al parecer pues no ha vendido tan bien el manga Porque de hecho encontré todos los tomos disponibles Y es bastante raro que pase eso Y es una lástima porque la historia está pues bastante interesante Y el arte también es muy muy bueno la verdad En este separador pues tiene un acabado brillante Nuevamente veremos la misma ilustración que nos encontrábamos En la sobrecubierta la parte de la portada Y la parte de atrás pues es el equivalente a la contraportada de la sobrecubierta Con la misma ilustración y los mismos elementos que hemos visto repetidamente en toda esta edición Ya revisando la edición interior Podrán observar que las hojas no son completamente blancas Sin embargo no es porque haya salido así la edición Esto es debido a la antigüedad Porque por lo que estuve revisando en reviews antes de comprar esta edición Tanto estas hojas como la hoja que se encontraba en la sobrecubierta pues eran blancas Pero con el tiempo pues fueron adquiriendo este tono amarillo Sin embargo pues particularmente a mí no es algo que me moleste Ya lo comenté en las reviews que hice de las primeras ediciones que sacó Mangaline Que la hoja amarilla a mí es algo que no me molesta la verdad Siempre y cuando tenga un buen grosor y que no se transparente el contenido entre las páginas Entonces pues sabiendo esto mismo El grosor de las páginas pues sigue siendo el mismo de Panini que ya tenemos actualmente Siempre con ciertas transparencias en algunas partes Pero que no es algo que moleste a la lectura como tal En cuanto a la edición pues es una edición completamente a blanco y negro Aunque si debería tener por lo que se mira bastantes páginas a color Tenemos por acá algunas al inicio Tenemos por acá otras que inician algunos capítulos Y la verdad es que si me hubiera gustado ver como se miraban a color las páginas en ese tiempo O como era la técnica de pintado que utilizaban Pero pues lastimosamente no las tiene El dibujo como ya pudieron ir observando pues es bastante detallado Muy dinámico Si de esa sensación de haberlo hecho con tinta a mano La verdad me gusta bastante Es un muy buen dibujo la verdad El paneling como tal pues es bastante dinámico Tiene bastantes paneles por página A pesar de eso pues el tomo se lee bastante rápido Es mucho de admirar arte No tiene tanto texto Está por ahí ahí No es mucho No es saturante ni nada Por lo que el tomo pues se lee bastante rápido Esta es una edición que me hubiera encantado Que hubiera sido una 5 con páginas a color Pero por lo que busqué tanto en ediciones en español En inglés Incluso en alemán No encontré ninguna que cumpliera estos estándares Casi todos son B6 En la misma edición pues sin páginas a color Así que ojalá salga algún día pues una edición que cumpla esto Porque personalmente me gustaría verlo Algo bastante bueno de esta edición es que al ser una historia Que está ambientada bastante tiempo atrás Contiene un glosario con algunos de los términos Que nos iremos encontrando a largo de este primer tomo Lastimosamente no están marcados como tal Algo parecido tal vez a lo que pasa con Doloron En Mangalá en México Que indican que página está pues para poder entender un poco más el contexto Pero es un extra que se agradece Para no tener que ir a internet Cada vez que no tenemos una palabra que no entendemos mucho O que queremos saber un poco más a profundidad el significado Aun sabiendo el contexto en el cual se está desarrollando esa palabra Y entonces pues ahora si luego de haber hablado esto Vamos a pasar a revisar la historia contenida en este primer tomo Esta historia se encuentra ambientada en la época de oro de los samuráis El periodo Edo Así que aquí seguiremos a un Ronin Es decir un samurái que no tiene dueño Un amo al cual servir y jurar lealtad El cual se llama Ito Ogami Y también seguiremos a su hijo Daigoro Ambos se encuentran vagando por todo Japón Poniendo a disposición de quien pague por sus servicios A su espada y su hijo Como lo dicta un pequeño banderín que llevan para promocionar sus servicios En la mayor parte de este tomo iremos viendo distintos trabajos Que realizan estos dos a cambio de dinero Con lo que veremos una dinámica entre ellos En la cual Ogami es un samurái excepcional Que cuenta con amplias habilidades No solo en el combate Sino que también tiene este aspecto táctico digamos Donde utiliza su inteligencia para poder idear planes Entender las situaciones y los contextos que rodean a esta misma Y por otra parte también tendremos a Daigoro Quien a pesar pues de ser muy pequeño También ayuda a su padre en ciertos momentos Donde se aprovecha de esa misma característica de parecer inofensivo Para poder formar parte de los planes de su padre Pero también con la fortaleza suficiente Para poder atacar cuando es necesario Prácticamente al final del tomo Veremos el inicio de lo que va a ser la historia principal Veremos como Ogami estaba siendo obligado a cometerse Puku O Harakiri pues como se le conoce más comúnmente acá en occidente En este caso pues parece ser que por un acto deshonroso Que cometió junto al clan al cual pertenece A pesar de esto se logra liberar del Harakiri Debido a que termina retando a un duelo A las personas a cargo de ser testigas de que cometiera este acto Logrando ganar este duelo y escapando Siempre jurando venganza contra este clan Entonces esto fue todo por la review del primer tomo de Logos Solitario Espero que les haya gustado Si es así pues ahí se hagan un su like Un comentario Compártanlo con sus amigos y sus no tan amigos Y no olviden de suscribirse ¡Órale!